Muy buenas guardianes, bienvenidos al canal de Guardianes del Sur, muchísimas gracias por estar ahí y en esta ocasión os traigo un vídeo reseña bookboxing de un juego que hemos adquirido hace poquito, el juego se llama World of Time, ahora os voy a explicar un poquito, nos lo ha facilitado la empresa Wargame Wargame, ya sabéis que desde este canal confiamos en Wargame Wargame, recordad que tenéis un 10% de descuento en la descripción del vídeo, bien, pues es un juego de batallas de tanques, que la verdad que bueno, no sé si muchos de ustedes a lo mejor, otros no, si jugáis a World of Time hay un juego en ordenador, en play, en el cual pues bueno, son batallas de tanques, tanques de todo tipo, soviético, estadounidense, inglese, chino, japoneses, de todo tipo, y es un juego de que un equipo compite contra otro y tienen que destruir los tanques, hay muchos tipos de tanques, van subiendo por tier, vale, por dificultad y tal, y la verdad que es un juego pues que yo lo juego, me gusta mucho y aparte juego mucho con los niños, vale, entonces pues mira, vimos la oportunidad y vimos que sacaron el juego de mesa, el juego de mesa, ahora lo vamos a abrir, lo vamos a abrir con ustedes para que lo veáis, viene muy completo y básicamente sería recrear lo que es una partida de World of Time en ordenador, en play, recrearla en nuestro mesa, vale, aquí podemos, vamos a darle la vuelta, ahora no preocuparse porque lo vais a ver todo de cerca, básicamente sería eso, vale, es un juego que la verdad, por lo que he podido ver por encima, tiene muy buena pinta, la verdad que tiene muchos accesorios, trae cuatro tanques, trae cuatro tanques, también tiene muchos más tanques, muchas expansiones, trae también como una mochilita que es muy chula, tiene bastantes cosas, vale, pero bueno, primero vamos a probar el juego, que es lo que yo quería, probarlo, jugarlo con mis hijos y la verdad que bueno, vamos a ver, todavía os puedo decir que no lo he probado, no lo he abierto, tal vez lo estáis viendo en contacto con su funda todo y antes de probarlo pues quería enseñar a ustedes para que veáis cómo viene este juego, así que si queréis ver cómo viene este juego, acompañadme que vamos a verlo, vámonos a verlo. Bueno señores, nada, tenemos aquí el juego, vale, bueno, es el juego del World of Time, como os he dicho, vamos aquí para que veáis cómo viene la caja, que la verdad que viene muy chula, vale, bueno, todas las imágenes, como ya he comentado, de lo que es el juego, no, en internet, el juego de Warmean.net y luego pues por atrás nos viene un poquito lo que es una recreación, no, de un mapa de batalla, nos viene un tanque con todas sus cartas, todas las cositas que puede tener y luego el contenido que nos trae la caja, vale, que en este caso nos dice que bueno, el juego puede ser de 30 minutos o más, pueden jugar 2 o más jugadores y luego también nos comenta de que la edad mínima, que se debe de jugar es 14, pero bueno, yo por ejemplo, pues con los niños pues jugaré. Luego nos trae 4 tanques, el libro de reglas, 6 dados, 4 cartas de tanques, que son de los 4 tanques que nos vienen, 31 cartas de tripulantes, 32 cartas de críticos, 2 planchas de troquel con terreno y marcadores, código de regalo online y para esto sería para lo que es el juego de ordenador, vale, bueno, vamos a abrir el juego, a ver si quiera abrirse, bien, aquí lo tenemos, bien, ¿qué es lo que nos viene? Aquí lo tenemos todo, lo que nos viene, lo primero, vale, como ya he dicho, vemos aquí los 4 tanques que ahora los sacaremos, unas cartitas, aquí vienen otras, la verdad que lo que es el detalle, ¿no?, del juego viene muy bien, viene todo muy... la verdad, viene todo muy coqueta, ¿no? Bien, vamos a ver, por ejemplo, ¿vale?, vamos a mirar lo que son los tanques, ¿vale? Bien, aquí tenemos las cartas de juegos, como podéis ver, nos trae el T-34 ruso, nos trae el Pfizer 4, ¿vale? Y luego nos trae el M4A1 Sherman y luego el Cromwell, ¿vale? Nos trae uno estadounidense, uno alemán, uno ruso y uno inglés. Entonces, en las cartitas, bueno, pues aquí podemos ver, esta sería lo que es la carta, ¿no?, de nuestro tanque, lo que nos especifica cada tanque. Aquí nos dice la potencia de fuego, que son los dados que vamos a tirar, la supervivencia, la movilidad, las veces que mueven y la iniciativa, ¿vale?, que se dispara por iniciativa. Luego aquí nos dice, aquí arriba, nos marca el nivel del tanque, si es un carro medio, artillería, cazacarro, pues aquí no lo especifica y aquí lo que cuesta, ¿vale? Y luego los puntos de impacto y toda la tripulación del tanque, ¿vale? Por detrás, bueno, pues por detrás nos pone una regla que dice, bueno, que al disparar este tanque puede volver a tirar un dado de ataque, ¿vale? Ahora os explicaré todas estas cosillas. Bueno, pues todo esto, ¿vale?, serían lo que son las cartas de perfiles. De todas formas, de este juego, ¿vale?, voy a hacer una reseña, porque la verdad que a mí me llama mucho la atención y, bueno, si alguno puede ayudar, pues mejor. Bien, luego tenemos estas cartas de aquí, que estas cartitas, vamos también a sacarlas de su fundita, ahí, ¿vale? Son las cartas, aquí lo vemos, de, pues todas las mejoras, ¿no?, que puede tener nuestro tanque. Son todas las mejoras que puede tener y que iremos cogiendo a lo largo de la batalla, ¿vale? Ya os digo, las cartas de muy buena calidad, muy chulas y, bueno, viene pues todas las cositas, ¿vale?, que podemos ir teniendo, todas las mejoras que nos van a ayudar durante la partida. Esas son las mejoras. Bien, luego, vamos a ponerlo en su sitio, todo bien puestecito, así, perfecto. Luego tenemos aquí, que tenemos las cartas de lo que es daño, los daños que nos van a hacer. Cada vez que hagamos daño un tanque, pues aquí nos especificará, ¿vale?, con la imagen, lo vemos. Aquí nos especificará lo que le hemos hecho al tanque, por ejemplo, aquí le hemos hecho dos puntos de daño, ¿vale? Aquí le hemos hecho tres y, aparte, tiene que descartar todas las cartas de mejora de munición. Aquí uno, ¿no?, y descarta las cartas de mejora de tanque y así, ¿vale? Eso efectivamente tiene muchísimas cosas que, básicamente, también podemos hacerle nada de daño, porque le hemos hecho un rebote o lo que sea, que me dais cuenta de muchas cosas, pero perdería cositas, ¿vale? Bien, pues estas serían lo que son las cartas de daño, ¿vale?, del juego. Bien, ahora vamos a pasar, vamos a enseñaros los tanques uno a uno y ya luego vamos a pasar a lo que trae debajo, que, bueno, pues, ahí, perfecto, bien puesto. Bien, vamos a empezar a sacar los tanques. Venga, empezamos por el primero, el Cromwell, aquí. Bien, tanques, aquí lo estáis viendo. La verdad que los tanques, a ver, volvamos a... Es un juego, ¿vale?, que no va a tener una calidad impresionante, pero sí está muy, muy detallado, ¿vale? Tiene muchos detalles, bueno, las torretas se salen, por si lo que fuera queréis ponerlo como de hecho, hubiera destruido, dejadlo en la mesa como destruido, porque aparte recordar que los tanques también dan cobertura, ¿vale? Entonces, bueno, este sería el Cromwell inglés, que, bueno, ahí podéis ver todos los detallitos que trae, todas las cositas que tiene, que, la verdad que es muy chulo, ¿vale? Este es uno. Luego vamos a pasar, vamos a coger el T-34 ruso, bueno, voy a coger esto de aquí y vamos a sacar este por aquí, ahí. Bien, el T-34 ruso, aquí lo vemos también. Bueno, este, bueno, como ya los tanques rusos, ¿no?, eran más simplones, pero más duros, tenían menos detallitos, pero sí eran muy duros, ¿vale? Bueno, aquí lo podéis ver también. Ahí está. Luego vamos a pasar al coche, bueno, al coche iba a decir yo, al tanque, ¿no?, americano por excelencia, al M4, aquí, al Sherman. Bueno, aquí vemos el Sherman, que la verdad que también muy chulo este tanque también, ¿vale? Todas las torretas son móviles, recordadlo. Y también, bueno, pues dependiendo cómo pongáis, siempre normal, por delante tiene más blindaje que por detrás, todas esas cosillas, ¿vale? Y, bueno, aquí lo veis en detalle, que tiene muchos detallitos este tanque. Y este es el tanque estadounidense, ¿vale? Y luego tenemos el tanque alemán, ¿no? Aquí lo vemos. Que sí que es verdad que lo que caracteriza, ¿no?, a los tanques alemanes de la Segunda Guerra Mundial, que tenían muchas más cosillas, muchas más mejoras que sus rivales, ¿no? Eran mucho más efectivos. Y, bueno, la verdad que este tanque se nota que está muy, muy, muy detallado, ¿eh? Bueno, la verdad que los cuatro están muy detallados. Es un juego que apetece, ¿vale? También recordad que los podéis pintar, que sería lo suyo, que los pintarais, para que, oye, pues tuvierais el juego pintadito. Luego, bueno, nos trae los seis dados de aquí. Vamos a sacar uno. Sí, sacamos un dadito. Ahí. Bien, los dados, ¿vale? A ver, os comento. Viene, por una cara viene el símbolo de World of Time, ¿vale? Por otra viene una bala como penetrando, ¿vale? Y luego viene otra aquí igual. O sea, trae un símbolo de World of Time y dos de penetrando. Y luego nos viene con tres sin cara ninguna. Esto que pasa, que cuando unte cada tanque, ¿vale? En este caso, por ejemplo, este tira cuatro, pues cada tanque tiraría los dados que le pongáis, ¿vale? Y lo que salga son las penetraciones que hace, la defensa que hace, y si sale sin cara, es que no haría nada, ¿vale? Ese disparo no ha hecho nada. Puede pasar que tires y no hagas nada, o puede pasar que tires y hagas muchísimas penetraciones, ¿de acuerdo? O sea, son dados que vienen con tres caras dibujadas y con tres caras sin dibujar. Dos de penetración, uno de escudo y tres sin nada, ¿vale? Bueno, esto es con los dados que nos van a servir para jugar. De todas formas, ya os digo, en el juego yo os haré una reseña, os explicaré cómo va el juego. Bueno, incluso grabaré una partidita con mis hijos, porque ellos quieren jugar, y bueno, y veréis cómo se juega, ¿vale? Bien, pues esto es lo que nos trae la parte principal de aquí del juego. Esto de ahí. Bien, luego nos viene lo que es el libro de reglas. Aquí lo vamos a ver. Vamos a sacarlo por aquí. Espérate, vamos a sacarlo bien. Ahí. Vale, que no se salía. Perfecto. Bien, vamos a ponerlo así. Luego aquí nos viene el libro de reglas. El libro, bueno, pues detallado, donde nos especifica todo lo que he ido comentando. Yo es que, bueno, he mirado otros vídeos en YouTube, y más o menos, pues, lo que comento, ¿eh? Las cartitas, lo que especifica cada cosa, todas esas cosillas, ¿vale? Luego, bueno, viene aquí todo, las cartas de tripulación, todo lo que hace, los distintos marcadores que se ponen, los objetivos, porque puede jugar a coger la base del enemigo, y todo eso, ¿vale? Y aquí empieza ya cómo se juega, cómo se mueven los tanques, que se mueven con unas reglas, que ahora os enseñaré, ¿vale? Y todas las demás cosillas. Aquí lo podemos ver. Ahí está, ¿vale? Tiene todo el libro de reglas, que, bueno, la verdad que este libro, una vez que yo ya más o menos me lo lea bien, porque la geografía juega bastante, como es el juego, ¿no? Original, juega bastante, y luego lo de los dados que os he comentado, ¿vale? Los disparos y todas las cosillas, que pueden o no, pueden hacer cosas. Ya os digo, creo que, a mi modo de ver, es un juego que no tiene una dificultad extrema, o sea, es un juego que puede ser muy básico, en el aspecto, pero que tiene mucha diversión, ¿vale? Aquí nos viene la primera partida, lo que debemos utilizar para que nos sea fácil, y luego aquí nos vienen también unos mapas, aquí vienen cuatro mapas, para que podamos utilizarlos, ¿vale? Bien, y ya os digo, es un juego que aquí tiene las referencias rápidas, que ya os digo, no tiene mucho, fijaros, ¿vale? Pero es un juego eso, que puede dar mucha distracción. Luego, bueno, aquí nos viene, pues, todos los tanques que hay ahora mismo disponibles, y hay bastantes, pues, bueno, fijaros, aquí tenéis, bueno, un cazacarros, el Stuck 3, y luego vienen muchos más, ¿no? Hasta el Tiger, aquí, por ejemplo, y luego aquí tenemos muchos más también rusos, que, por ejemplo, nos tiene el carro pesado, ¿no? El Watt 25, el estadounidense, ¿no? Que vienen todos, y aquí vemos que viene el M4 Sherman, que es el que nos trae, bueno, no, el M Sherman, no, este, el de 76 milímetros, no, ¿vale? Y el Pershing también lo tiene, tiene muchísimos tanques, ¿vale? Hay muchos, y aquí vemos el Chulchi, muchos tanques, ¿vale? Y bueno, y aquí las cosillas para el juego. Aquí ya os digo, vi todos estos tanques que están disponibles, o sea, podéis cogerlos, ¿vale? Y creo que no son caros, creo que valían a lo mejor tanques 9 euros, 10 euros, si no me equivoco, ¿vale? Valen baratillos. Bien, luego nos trae dos planchas, ¿vale? Con todas las cositas, todos los accesorios, ¿vale? Bien, una de las cosas que trae este juego es que trae su propia cenografía. Aquí vemos un bosque, aquí vemos una casa, y aquí vemos cuatro muros, ¿vale? Que esto lo trae aquí también. Aquí tiene otro bosque, y luego tres casas más, ¿vale? Para que hagamos lo que es la partida, digamos, que nos pueda servir a nivel de regla. Ya luego, que es lo ideal, como hacemos nosotros en otro juego, sería poner encima, pues, escenografía, ¿no? El 3D. Esto sería la 2D para facilitarnos el juego. Luego, bueno, aquí vienen muchísimos, muchísimos marcadores, marcadores de daño, aquí tenemos más de explosiones, nos numeran, esto también quiero que era lo de la munición, ¿vale? Que viene, bueno, por tanto por delante como por detrás, ¿vale? Viene todo marcado para eso. Luego aquí, en el siguiente, como ya os he dicho, viene más marcadores de daño, ventaja, ¿vale? Para ver quién lleva el turno, todo ese tipo de cosas. Y la regla, que es esta de aquí, es la que con lo que vamos a mover el tanque, ¿vale? El tanque puede mover esta distancia X veces. X veces significa las veces, ¿vale? Que le ponga aquí, ¿vale? En movilidad, que todo eso ya lo iremos viendo. Luego, bueno, las dos signos de bandera, por si estamos jugando bandera, Cadoru tiene que defender su territorio, ¿vale? Y todo. Así que, bueno, esto es lo que contiene la caja, viene todo lo necesario para ya poder jugar, viene muy completo, ya os lo digo, viene un juego, la verdad que es uno de los juegos que yo quería probar, y más ahora, ¿no? Que, bueno, gracias a eso, como yo digo, con los niños y tal, pues se están animando más a jugar, y creo que es un juego bastante chulo, y que os puede venir, pues la verdad que muy bien. El precio, importante, ¿vale? El precio de venta, si no me equivoco, era 39, bueno, pero recordar, ¿vale? Que en Wargame, Wargame, pues tenéis el 10% de descuento, ¿vale? En la descripción lo tenéis, y podéis adquirir vuestro juego. Que ya os digo, un juego que está muy chulo, veréis en el canal alguna que otra partidita, ¿vale? Cuando ya más o menos estudiemos las liglas y tal, haremos una partidita para que la veáis, y podréis disfrutarlo. Y nada más, señores, como siempre, antes de terminar el vídeo, ¿vale? Es una de las cositas que siempre me gusta recordaros, para que no os olvidéis, ¿vale? Pues, bueno, pues todas las empresas que patrocinan el canal, como tenemos, Cadiga, Wargame, Wargame, ImpliWall, Charlie Factory, todas las empresas que tenéis descuento, muchísimos en la descripción, aparte de recordar, bueno, deciros que en ImpliWall tenéis el descuento del 10%, tenéis el código en la descripción, que es Guardia de 2021, es el nuevo, ¿vale? De este año, para que lo podáis anotar, tenéis el 10%, y en patro un 20%, ¿vale? Y luego, bueno, pues todas las plataformas que disponemos, Facebook, Instagram, ahí siempre suelo subir fotillos, Patreon, para todo el contenido adicional, que tenemos muchos vídeos, en forma de muchas cosillas, y si no estáis suscritos al canal, suscribiros, dadle a la campanita y un buen like, si os gusta el vídeo, y sobre todo, como siempre, me gusta comentarme, oye, ¿qué os parece? ¿qué os parece este juego, el World of Time? Que la verdad que, pues, a ver qué veis. Pues nada, señores, como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por estar ahí, y estar atentos, que vienen muchísimos vídeos. ¡Nos vemos! Adiós. 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 Adiós.